La Superbodega Alvarado recibió unos 26 impactos de balas ocasionados por un hombre identificado por el propietario del negocio como Wellington con el cual su hijo sostiene una deuda. Daniel Alvarado, propietario de dicho negocio, asegura que de las autoridades no proceder, ellos harán justicia de la manera que entienden prudente. Este hecho que sucedió de 7 a 8 de la noche del pasado miércoles quedó registrado en las cámaras de seguridad. En este caso no resultaron personas heridas, al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional quienes se recolectaron más de 20 casquillos de arma de fuego. Cualquier cosa que me pase, el dueño de los puntos en los que él trabaja son los responsables de lo que me pase a mí y a mi familia. ¿Estamos por su vida? No, temo por mi vida, pero no le tengo miedo a la muerte, ni tengo miedo a que él me mate, ni que me mate nadie, porque uno tiene que morirse de algo y no voy a dejar de andar en la calle, ni voy a cerrar el negocio por temor a que ellos vengan a tirotearme ni a nada de eso. Yo espero que la justicia haga su papel, espero que la fiscalía y la policía hagan su papel. Si la policía no lo hace, entonces lo haremos nosotros. ¿A qué hora fue? Eso pasó ayer de 7, a las 7 y 50 a 8 de la noche. NTN, Robinson Polanco.